Es la lucha de golesa, el deporte india por tradición, la montaña y la ribera, no les juntan por un vendedor. La lucha de golesa, el deporte india por tradición, la montaña y la ribera, no les juntan por un vendedor. La lucha de golesa, el deporte india por tradición, su valor, despierta gran pasión. Formamos todos, formen tus proletas, que un día serán, leyendas de león. Desde antiguo nuestra lucha cuenta con el perdón popular, y en los pueblos hoy se les lucha, a los rojos retarse a luchar. Furia y casta de leonesa, han hecho este deporte inmortal, para orgullo del pueblo, que le dio su identidad. Bravo luchador, hecho de nobleza, siempre tu valor, despierta gran pasión. Formamos todos, formen tus proletas, que un día serán, leyendas de león. Lucha de golesa,